Bueno, lo primero decir que hay que ver qué es lo que van a hacer, porque una persona por sí misma no puede salvar acá, más allá de los problemas económicos que hoy tiene la Argentina. También es cierto que hay un problema político muy fuerte, un problema político que ha generado el frente de todos. Esta pelea entre el presidente y la vicepresidenta que ha llegado a términos, yo diría, de irresponsabilidad, porque el pueblo argentino los votó para que nos gobernara y lo único que hacen hace muchos meses es pelearse entre ellos. Entonces, esto produce una crisis política muy importante, que el último capítulo fue la ida de Guzmán, o el anteúltimo en todo caso, y generó todo este problema económico mayor aún del que existía. Entonces, un poco de prudencia, ver qué es lo que van a anunciar como medidas y ahí opinar sobre ese tema específicamente. Es una figura fuerte, es una figura de diálogo, eso cambia un poco el eje también, seguramente. Seguramente, alguna de las políticas que haga el gobierno, que resuelva hacer el gobierno, seguramente tendrán un poco más de diálogo que las últimas, porque hay que entender que no se puede gobernar dentro de un escritorio como ha sido en los últimos meses. La decisión de este dólar soja, una decisión, bueno, hecha, digo, sin levantar el teléfono y consultar a los actores involucrados, como tantas otras, lo hablamos en su momento, con el cierre de exportaciones de la carne, y todas las medidas han sido hechas y resueltas en un escritorio de espalda a los sectores involucrados, y así no funciona. Entonces, bueno, seremos prudentes, vuelvo a repetir, esperar a ver, pero también hay que entender que los mercados no son todos, es una sola parte de la economía, la economía real se da en la calle todos los días y ahí están los problemas graves. Las empresas que no pueden importar insumos porque no hay dólares, si no importan insumos para sus productos no pueden producir, la inflación que está haciendo estrago, bueno, veremos cómo, sobre todo este fin de semana, qué medidas se van a adoptar.